¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo. Yo soy All Byte y este es el episodio número 42 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. Con los audio clips en algunos de los episodios primerizos, vimos cómo editar algunos clips de audio. Por ejemplo, tengo aquí unas vocales de las que ya trae FL Studio. Por ejemplo, este lo arrastrábamos y ya teníamos el clip de audio. Que podemos moverlo, podemos recortarlo, podemos estirar. Y también con las opciones que tiene aquí, algunas ediciones básicas. Pero FL Studio tiene una herramienta todavía mucho, pero en verdad mucho más completa que nos permite hacer diferentes ediciones. Si nos vamos aquí al canal y le damos clic derecho y luego donde dice editar, nos va a abrir esta ventana. Esta ventana se llama Edison. De hecho, aquí lo podemos ver. Y Edison es todo un editor de audio completo dentro de FL Studio. Otra forma en que pueden insertar un Edison es si van a cualquiera de los canales. Por ejemplo, no sé, aquí el 10. Le dan insertar y aquí aparece Edison. Son algunas de las formas en las que pueden utilizar este programa. Cuando ustedes le dan editar un sample, automáticamente lo abre en el máster. Y pues bueno, vamos a explicar algunas de las funciones más básicas que tiene este editor para que le puedan sacar todavía más provecho al audio que ustedes ya tienen. Muy bien, lo primero. Ya que cargaron el sonido, aquí están los controles. Pueden dar play. Este es el stop. Y este botón lo va a hacer en bucle para que siempre esté reproduciendo. Tenemos acá este botón que es para grabar audio, pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Y luego nos vamos acá abajo donde tenemos los menús de herramientas. Tenemos agrupados en diferentes categorías o si ustedes dan clic también derecho sobre alguna de las secciones o alguna del área que nos está mostrando aquí la forma de onda, podemos acceder a los mismos menús. Por ejemplo, file es el equivalente al disquete, formato es el equivalente a este, editar es el equivalente a las tijeras y así sucesivamente. Vamos a ver primero en el disquete. Aquí en este disco, pues ustedes pueden cargar un nuevo sample, pueden hacer nuevo si es que quieren grabar algo. Podemos grabar un sample como alguna otra forma de audio. Voy a volver a cargar aquí una de las vocales, nada más para que vean que también así lo puedo cargar dentro de Edison o si le dan en cargar lo pueden buscar ustedes dentro de su computador si es que tienen algún otro archivo de audio en otra parte. Y pues bueno, aquí vienen los proyectos recientes y en settings pueden ver algunos otros ajustes si quieren anclarlo a alguna de las notas de su teclado o si quieren que sea sincronizado al botón de play de aquí arriba. Pero bueno, básicamente lo importante de este botón son estas opciones, el de nuevo, cargar y guardar. Después vemos este que son las propiedades si es que queremos convertir a mono estéreo y también la resolución. Luego aquí tenemos en la edición algunas herramientas como copiar, cortar, si queremos borrar o algo. Pero bueno, también eso depende de qué es lo que tienen seleccionado. Si ustedes van aquí al área donde está la forma de onda y dan clic izquierdo, lo sostienen, pueden seleccionar una sección. Con control y la rueda del mouse pueden acercarse suavemente o si lo hacen con la pura rueda del mouse lo hacen más rápido. Podemos ver incluso aquí bit por bit, muestra por muestra. Dan doble clic en otra parte y cambian la selección. Pueden seleccionar hacia adelante o hacia atrás de un punto. Cuando tienen algo seleccionado, pueden aplicar alguna de las ediciones que vienen acá. Por ejemplo, si le dan aquí copiar, seleccionan otro punto y aquí le pueden dar pegar. Por ejemplo, aquí pegar como inserto, reemplazar, mezclar las dos cosas. Hay diferentes tipos de formas en lo que lo pueden pegar. Lo usual es dar, por ejemplo, insertar. Muy bien. Si ustedes oprimen en su teclado, control y la letra A van a seleccionar todo el archivo de audio. Muy bien. Otra de las cosas que podemos hacer es borrarlo. Aquí dice delete. Con control Z podemos deshacer. O también en su teclado pueden oprimir la tecla suprimir y también lo va a borrar. Por ejemplo, quieren borrar nada más esta selección. Le dan suprimir y automáticamente ahí lo hizo. Quieren borrar algo por acá, lo seleccionan, la tecla suprimir y listo. Muy bien. Vamos a ver otra de las opciones. Por ejemplo, aquí hay otra que dice trim. Cuando tienen una selección, trim lo que va a hacer es que va a borrar todo excepto la selección. Por ejemplo, digamos que queremos nada más esto. Seleccionamos y le damos en trim. Y listo, ahí lo tienen. Voy a volver a cargar el archivo. Muy bien. Otra de las opciones que pueden hacer y que es bastante común es si quieren hacer una entrada suave o una salida suave. Fade in. O también en la parte de aquí de opciones, un fade out. Si ustedes hacen una selección pequeñita, va a ser el fade in solamente a esa parte y no todo el archivo. Lo mismo puede hacer con el fade out. Otra opción es normalizar. Esto ya lo expliqué en la sección del sampler. Lo que hace es que aumenta el volumen de todo el sonido hasta que uno de los picos, el pico más alto, toque los 0 decibeles. En este caso es el que está aquí abajo. La otra opción que tenemos es este que dice amp, que es amplificar. Aquí ustedes pueden seleccionar canal izquierdo o derecho. Pueden subir las dos cosas al mismo tiempo. Y tienen un botón de previsualizar. Para que escuchen cómo va a quedar el sonido. Pueden subirlo o bajarlo. En este caso invertirlo de frecuencia, de fase, perdón. Lo pueden cambiar hacia un lado. O poner separación estéreo, completamente separado. Completamente al centro. Cuando ya tengan el ajuste que ustedes quieren, le dan a aceptar y lo procesa. Muy bien. Otra de las cosas que normalmente se puede hacer es también hacerle en reversa. Por ejemplo aquí. Y otra de las funciones también más comunes que podemos hacer es los de click. Los de click es cuando hay alguna parte que tiene aquí. Por ejemplo tendríamos que ver algún pico muy exagerado. Pues los va a quitar. Supongamos que hubiera también aquí un poco de ruido a la entrada y a la salida. Existe esta opción que se llama Trim. Está aquí arriba. Dice Trim Side Noise, Gate Noise. Está aquí arriba a la izquierda de la descripción. Cuando ustedes lo seleccionan va a borrar a la entrada y a la salida. Es una forma bastante rápida de quitar el ruido al final y al principio de algún sonido. Sin tener que estarlo seleccionando de forma manual. Si quieren hacer una selección bastante fina. Pueden dar click y luego con la tecla Alt. Y hacen una selección bastante fina. Y también tiene las opciones del Snap. Si es que lo quieren hacer de forma libre. Esto pues bueno ya lo hemos explicado en otros videos. De cómo es que funciona el Snap. Y pues bueno realmente hay otras funciones bastante complejas. Como les comentaba esto solamente es una pequeña introducción. Por ejemplo todavía pueden aplicar reverberación. Pueden aplicar también Blur. Pueden aplicar ecualización. También hay una forma en que pueden quitar el ruido de fondo, troceado, etc. Pero bueno ya que tienen ustedes las modificaciones que quisieron aplicar. Por ejemplo aquí nada más lo voy a poner en reversa. Y lo quisieran utilizar dentro de FL Studio. Hay dos opciones. Una es donde dice aquí guardar sample como. Le ponemos nombre y lo guardamos dentro de una de las carpetas. O la más fácil y la que a mí me gusta es que seleccionan el archivo de audio. Luego le dan clic en este botón. Lo sostienen, clic izquierdo. Y al mover el mouse aparece este pequeño icono. Y cuando lo sueltan sobre el playlist ahí aparece. Vamos a escuchar. Y cuando lo abren pues bueno ya pueden ver las opciones de siempre. Básicamente esto serían las funciones más sencillas de Edison. Espero que les haya gustado. Que hayan aprendido un poquito sobre cómo editar audio más a fondo con esta herramienta. En el próximo video estaremos viendo cómo hacer grabaciones de audio. Para que no estén solamente limitados a lo que les da FL Studio. Si les gustó no olviden dejarme un comentario. También un like. Suscribirse. Los invito a que activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierda ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están en la descripción. Y nos vemos en la próxima.